En Cananea, a las 8 de la mañana del pasado 10 de julio, fue el corte de listón de la reinauguración de Bodega Horrera en Cananea. Así lo dieron a conocer algunos funcionarios de esta prestigiada cadena de noticias de autoservicio, quienes el día de ayer por la tarde organizaron un vistoso desfile de que la ciudadanía presenció a lo largo de la avenida Juárez hasta la calle Séptima para incursionar a la avenida Obregón y concluir frente a las reconstruidas instalaciones de la negociación. En la frontera de Agua Prieta, desde principios del mes de julio, agentes de la patrulla fronteriza del sector Tucson han salvado la vida a más de una docena de migrantes ilegales. En incidentes separados, en las dos primeras semanas de julio, agentes federales del sector Tucson rescataron 15 migrantes ilegales en el sur de Arizona. En todos los casos, las víctimas necesitaron atención médica debido al nivel de deshidratación. Elementos de la Policía Federal detuvieron en Sonora a tres personas que transportaban más de tres kilos de heroína en sus zapatos. En el marco del operativo Verano 2012, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Fuertes golpes asestó el ejército mexicano contra el narcotráfico en Sonora, pues en dos meses elementos de la Cuarta Zona Militar acabaron con 472 plantillos de marihuana y 32 de amapola, además de destruir 53 pistas clandestinas de aterrizaje en diversas regiones de la entidad. Sucesos sonoraencadena.com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.